Hola Tigre, ¿quieres aprender a crear una encuesta dentro de Google Forms? Que sepas que estás en el lugar adecuado, te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso Y si tienes alguna duda a lo largo del tutorial, no dudes en consultárnosla aquí en los comentarios para que todos lo resolvamos como una comunidad súper sana que somos En este caso, como estáis viendo, estoy compartiendo mi pantalla, de este caso Google Chrome y como veis, estamos dentro de la parte de formularios, aquí dentro de las facilidades que te da Si no sabes acceder, es muy simple, te vas a la derecha aquí y en la parte de los circulitos estos de aquí, vas a encontrar directamente la parte de formularios que son morados, ¿vale? Le vas a formularios y te lleva directamente a lo que estamos viendo a continuación Yo ya he creado un formulario de YouTube pero en este caso voy a crear una encuesta que es un poquito diferente pero quiero que tú lo entiendas Si quieres aprender a ver cómo crea este formulario de YouTube mírate el vídeo que te dejo aquí arriba de las tarjetas para que le eches un vistazo después de ver este En este caso, para crear una encuesta, pues podremos ver diferentes plantillas que aquí es donde nos aparecen, pues por ejemplo, una plantilla para confirmación de asistencia a un evento como puede ser una boda, programar una cita, datos de contacto, etcétera En este caso, las encuestas suelen ser preguntas y respuestas concretas que obviamente nosotros vamos a tener que modificar y no aparece ninguna plantilla como tal para la encuesta, ¿vale? Por ejemplo, vemos los comentarios del cliente, comentarios sobre el evento, formulario del pedido Bueno, puede ser algo similar al formulario del pedido, etcétera En este caso, vamos a crear uno nuevo, vamos a darle a en blanco y como veis, bueno, pues se nos crea uno directamente en morado que no tiene ningún título por eso tenemos que entender paso a paso cómo crear nuestra encuesta Vamos a ponerle un título, vamos a poner, por ejemplo, encuesta número 1 Tú también puedes llamarla encuesta como a ti te apetezca Este caso es un ejemplo, así que tú eliges el título que le pones a tu encuesta Luego, en la descripción, pues puedes poner lo que tú quieras pues pone, por ejemplo, encuesta para el trabajo final de grado del curso de psicología Por ejemplo, aquí luego puedes cambiar a la personalización como tú quieras puedes ponerla en negrita, puedes ponerla en cursiva, etcétera Eso ya va a tu gusto también Si luego tú quieres ver cómo está quedando, pues dale a vista previa y aquí estarás viendo cómo está quedando encuesta número 1, encuesta para el trabajo final de grado, etcétera Voy a cambiarlo de número 1 y voy a hacerlo más bonito En este caso he puesto encuesta sobre Belfast Ya que actualmente me encuentro en una conferencia en Belfast una ciudad de Irlanda del norte, pero bueno, básicamente es para que quede más bonito lo que es el formulario Y aquí ya sería empezar a crear preguntas, ¿vale? Te preguntarás tú, pero bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de preguntas? Podemos hacer preguntas con opciones, como veis, opción 1 Podemos añadir otra respuesta, ¿vale? Podemos añadir una opción Luego podemos añadir más opciones, etcétera Y tenemos diferentes formas de contestar En este caso voy a borrar esto de aquí Y vamos a elegir aquí, en vez de varias opciones Podemos poner también una respuesta corta Para las encuestas normalmente no aplican respuestas cortas ni respuestas largas de párrafo O en este caso lo único que se utiliza para el tema encuestas es, como veis, varias opciones, casillas o desplegable Suelen ser estas tres opciones las que se utilizan para crear encuestas Podemos poner casillas, ¿vale? Como estáis viendo que es lo mismo, pero con casillas O desplegable Que en este caso, bueno, pues como veis pues nos aparece uno, dos o tres También podemos elegir otro, como por ejemplo las escalas lineales Si tú, por ejemplo, quieres hablar sobre un restaurante Por ejemplo, puedes poner ¿Cuánto te ha gustado Belfast? Entonces, tú pondrías esa pregunta Y del 1 al 5 tienen que evaluarla, ¿vale? Entonces, en el 1 puedes poner, por ejemplo, muy poco Y en el 5 puedes poner mucho Que luego quieres añadir otra Bueno, pues le das a más Y pondrías la siguiente Puedes poner, por ejemplo El idioma se habla en Belfast Y esta es la encuesta, básicamente Para que distingan el idioma Que han reconocido que se habla en Belfast Por ejemplo, el inglés Que lo voy a poner directamente así Y luego puedes añadir también Otra opción como puede ser el Gaelico Luego otra opción como puede ser el alemán Que evidentemente no se habla Pero estoy poniendo diferentes opciones Para que vosotros lo veáis conmigo Una vez tenemos Podemos dar la vista previa otra vez Y ver un poco como queda, ¿vale? Aquí sería si respondiésemos ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5 Luego puedes elegir aquí la opción Y le darías a enviar ¿Vale? Esto es la vista previa del formulario Que acabamos de crear También existen diferentes opciones Para más preguntas Por ejemplo, creamos una nueva Podemos ver que también Podremos crear cuadrículas De varias opciones Cuadrículas de casillas, etc Básicamente, aquí veremos Lo que pueden elegir Y esto es muy interesante En función del tipo de encuesta Que tú quieras realizar También podremos elegir La fecha y la hora ¿Vale? Podemos preguntar Cuando lo están rellenando ¿Vale? O cuando están rellenando Este formulario Y podemos también poner la hora A la que lo están haciendo También existen otras posibilidades Como por ejemplo Que tú puedas limitar El tiempo Que tienen para responder la encuesta Y ese video tutorial Te lo dejo aquí arriba En las tarjetas Para que le eches un vistazo No te llevará apenas unos minutillos Básicamente tendrás que utilizar Un plugin Para poner un limitante De tiempo Dentro de la encuesta Que tú estás solicitando Para tu TFG Tú lo que sea ¿Vale? Es muy sencillo Y es totalmente gratuito Bueno, teniendo en cuenta Que ya hemos acabado Como veis Es una encuesta muy simple Únicamente de dos preguntas Podremos ver las respuestas Muy simplemente Vamos a ver eso a continuación Pero lo primero que tenemos Que hacer es guardarlo Por eso nosotros Bueno, aquí en la parte de la derecha Es donde nosotros podremos Ver las respuestas Que en este caso no hay ninguna Porque acabamos de crearlo Y podremos ver también La configuración Y esto es lo interesante En este caso Podremos convertir el cuestionario Si queremos Y podremos asignar puntuaciones Definir respuestas Y proporcionar comentarios Automáticamente En este caso se utiliza Principalmente para exámenes Yo no lo voy a utilizar Y vámonos a la siguiente parte Que es la de respuestas Podemos recopilar las direcciones De correo electrónico De las personas que lo rellenan En este caso Yo no las recogería Pero si vosotros por ejemplo Estéis interesados En recogerlas Para Pues yo que sé De alguna manera verificar Los resultados Y las respuestas Que tenéis Pues a lo mejor Pues os merece la pena Tener encuestas Con correos verificadas ¿Vale? Yo no lo voy a recoger Y luego pone Enviar a los encuestados Unas copias de sus respuestas Puedes hacerlo si tú quieres En este caso Tendrías que recopilar Las direcciones de correo electrónico Puedes permitir modificar Las respuestas En este caso Pues a mí no me interesaría ¿Vale? Esto es que no se puedan modificar Después de haber respondido ¿Y cuántas veces puede responder Una persona? Bueno, pues en este caso He puesto Que no se limite a una vez En este caso Las personas pueden rellenar La encuesta Las veces que les apetezca En este caso, limitarlo Ya que para que sea más fidedigno Una persona únicamente Puede rellenarlo una vez Luego, aquí es la presentación Que veremos luego más Adelante en futuros tutoriales Cómo se presentan los resultados Y aquí también veremos Bueno, ajustes predeterminados Del formulario Que es básicamente Los que están Para futuros formularios Tú puedes guardar Esos ajustes Y que luego Bueno, pues se utilicen Para futuros formularios Luego quieres ver Cómo visualizar las respuestas De una manera concreta Suscríbete al canal Y mírate este otro vídeo Para aprender eso Y cómo hacerlo Utiliza este botón Para suscribirte Y permanecer a esta gran familia Espero que te haya servido Y nos vemos en el próximo vídeo Que vaya bien Chao ¡Suscríbete al canal!